Con el objetivo que los alumnos integrantes del XXIII curso de Seguridad y Desarrollo Nacional conozcan las diferentes ramas que conforman la Fuerza Armada y el trabajo que realiza la institución castrense, el Colegio de Altos Estudios Estratégicos CAE realizó viajes de estudio a las diferentes unidades militares. Como parte de la rama del Ejército, se visitó la Tercera Brigada de Infantería y el Comando de Fuerzas Especiales. Asimismo, recorrieron las instalaciones de las unidades de apoyo de combate, como el Comando de Ingenieros de la Fuerza Armada y el Regimiento de Caballería, exponiendo a los alumnos de este curso el rol que desempeñan en la misión de la Defensa y Seguridad Nacional. Una de las temáticas es darles a conocer a ellos qué es lo que la Fuerza Armada y en particular el Regimiento de Caballería está realizando en función de la Defensa Nacional, así como los diferentes apoyos que la institución y el Regimiento dan a los planes de gobierno. Es muy importante que conozcamos cada una de las unidades y aunque son apretadas las agendas, como usted ve, pero nos dan en síntesis la importancia de cada uno y los trabajos de cada unidad. Es muy importante para el desarrollo de conocimientos que tenemos todos nosotros que somos civiles, que desconocemos a veces las actividades tan importantes que desarrolla cada una de estas unidades y tenemos esa experiencia en el CAE que es muy importante para todos nosotros. Se continuó con la rama de la Fuerza Aérea, donde se realizó un recorrido por las instalaciones del Estado Mayor General con el fin de conocer la misión de la rama, que tiene por objetivo mantener el control del espacio aéreo y proporcionar apoyo de fuego a las unidades de superficie, así como contribuir al logro de los objetivos estratégicos de la Nación. En la rama de la Fuerza Naval se visitó la base de la Unión, donde conocieron de cerca el trabajo que realizan las distintas unidades que la conforman, entre ellas la flota naval, infantería de marina y los talleres de mantenimiento de las unidades navales. Este curso tiene una duración de seis meses y se imparte en módulos que abarcan conceptos de seguridad nacional, análisis y evaluación del entorno internacional, funcionamiento del Estado salvadoreño para la seguridad y desarrollo nacional. El Colegio de Altos Estudios Estratégicos como Centro de Educación Superior brinda este curso a nivel de posgrado, desarrollando conocimientos estratégicos y pensamiento crítico de la realidad salvadoreña con el objetivo de que los alumnos entre civiles y militares adquieran los conocimientos necesarios para conducir estratégicamente la institución a la cual pertenecen, facilitando el proceso de toma de decisiones en el nivel político estratégico. Gracias por ver el video.